Si tú supieras lo que sufro por tus besos No dejaría nunca, nunca de besarme Si tú supieras el cariño que te tengo No dejaría nunca más de amarme Si tú supieras lo que sufro por tus ojos Cuando no vienen a mirarme como lloro Por esos ojos y esa voz que estoy penando Vente conmigo para hacerte mi tesoro Si tú supieras lo que sufro por tu amor Ya te vinieras a vivir aquí conmigo Yo ya no quiero sufrir más por lo que tienes Ya tráeme todo lo que dices que es muy mío Música Si tú supieras lo que sufro por tus ojos Cuando no vienen a mirarme como lloro Por esos ojos y esa voz que estoy penando Vente conmigo para hacerte mi tesoro Si tú supieras lo que sufro por tu amor Ya te vinieras a vivir aquí conmigo Yo ya no quiero sufrir más por lo que tienes Ya tráeme todo lo que dices que es muy mío Y ya tráeme todo lo que tienes